Y para comenzar a preparar estas costillas de cerdo en salsa de tomate, ya tengo aquí los ingredientes. Y vamos a necesitar, por supuesto, las costillitas de cerdo. Tengo aquí un kilo de costillas de cerdo. Vamos a necesitar chiles puya. Tengo 14 chiles puya, un chile ancho y un chile pasilla. Tengo también un trocito de cebolla. Vamos a necesitar un diente de ajo grande. Y por este lado tengo tomate verde, tomate de hoja. Ya lo tengo aquí limpio, lavadito. Tengo 700 gramos de tomate verde de hoja. Y vamos a poner también un tomate rojo. Y vámonos a la sencilla y fácil preparación de estas deliciosas costillas de cerdo. Aquí en una olla con agua ya está a punto de hervir el agua. Entonces vamos a poner a cocer primero nuestras costillitas. Agregamos un cuartito de cebolla y un diente de ajo en pedacitos. Un poquito de sal o sal al gusto. Tapamos y dejamos que queden bien cociditas nuestras costillas. Y en un comal ya caliente vamos a poner a asar nuestros tomates y nuestros chiles. Aquí los tomatitos ya están. Entonces ya los voy a retirar de aquí del comal para poder poner nuestros chilitos. Porque como si son algo de tomates no cupieron. Entonces vamos a retirar ya nuestros tomates de hoja. También puse aquí el ajito y el trocito de cebolla. Y vamos a retirarlos ya de aquí del comal entonces. Para proseguir con los chilitos. Recuerden que nuestros chiles se tuestan rápido. Así que es darles como unas volteaditas nada más. Y listo. Porque no debemos de dejarlos quemar. Ya que nuestra salsita se puede amargar. Puede quedar amarga entonces no. Nada más es así como que rapidito. Y lo sacamos. Más bien los vamos a poner aquí. De este lado tengo un sartén con agua. Y ya que nuestros chilitos estén tostados los vamos a pasar aquí. Vamos a poner también aquí en esta agüita caliente nuestro chile pasilla y nuestro chile ancho. Ya que está bien caliente la agüita aquí los vamos a dejar a que nuestros chilitos ablanden. Aquí ya he apagado las costillitas. Ya están súper suavecitas. Entonces ya voy a drenar esta agua en donde están. Puse aquí un sartén en el fuego y vamos a poner aceite. El suficiente para dorar nuestras costillitas. Ya que tenemos nuestro aceite bien calientito vamos a poner aquí nuestras costillitas. Y aquí las vamos a dejar un ratito hasta que queden bien doraditas. Mientras las costillitas se están dorando vamos a preparar nuestra salsa. Aquí tengo listos los tomates que asamos. Entonces los vamos a poner aquí en nuestra licuadora. El trocito de cebolla, el ajo y todos nuestros tomatillos. Y agregamos también los chiles que teníamos aquí ablandándose en un poquito de agua caliente. Voy a agregar también una cucharada de consomé de pollo. Y sal al gusto. Voy a poner también uno o dos vasitos de agua. De acuerdo a lo que vaya necesitando nuestra salsita. Me gusta que quede un poquito espesita. No la quiero tan flojita, tan aguada. Entonces esto nos lo llevamos a licuar. Aquí las costillitas ya doraron. Entonces ahora lo que voy a hacer es quitarle este aceitito que le sobra. Porque yo no quiero que mi salsita vaya a quedar grasosa. Entonces vamos a quitar esta grasa. Este aceitito que sobra aquí. Vamos a retirárselo por completo. Y ahora sí, vaciamos nuestra salsita de tomatillo. Aquí puse un poquito de agua en mi licuadora para aprovechar todo lo que se quede. Aparte de que vamos a dejar aquí unos 10 minutitos, 15 minutitos nuestras costillitas para que la salsita se sazone. Entonces está bien ponerle un poquitito de agua a nuestra licuadora. Una para aprovechar lo que se queda y otra porque nuestra salsita se puede rebajar un poquito con el tiempo que la dejemos. Sale, entonces vamos a dejar aquí de 10 a 15 minutos. No sin antes rectificar sabor. Vamos a rectificar sabor. A ver qué tal está de sal, si le falta o así está bien. ¡Mmm! ¡Qué rico! No le falta nada, quedó muy bien de sabor. Ya nada más esperamos unos 10, 15 minutitos. Y nuestras costillitas de cerdo estarán listas. Pues estas costillitas de cerdo en salsa de tomatillo ya quedaron listas. Vean nada más, ¡qué rico! Y vamos ahora sí a servirnos en un platito. Y ya pusimos aquí nuestras costillitas de cerdo en un plato acompañadas con un poquito de arroz blanco. Esta salsita de tomatillo quedó deliciosa. Vean nada más. Ojalá y las prepares y las pruebes porque te aseguro que te van a encantar. Yo las voy a acompañar con un arroz blanco, pero las puedes acompañar también con unos frijolitos fritos. Eso es lo de menos con lo que las acompañes. Espero que esta sencilla y fácil receta de cómo preparo las costillitas de cerdo en salsa de tomatillo te haya gustado. Y como siempre yo te mando un gran abrazo y nos vemos muy pronto en un siguiente video. ¡Gracias!